Oigan, mi Lucía, mi Lucía Méndez confesó de primera mano que hará grandes confesiones acerca de su vida y obra en un libro. ¡Ay, Dios! Aparte de su perfume, su chocolate y sus presentaciones musicales, Lucía Méndez tiene otro proyecto en puerta, al que a partir de septiembre le pondrá toda su atención. Tengo muchas cosas lindas de mi carrera y muy próximamente voy a hacer un libro, eso sí voy a hacer. Voy a hacer un libro de mi vida, mis anécdotas, mi carrera, ya me lo ofrecieron, alguien muy serio, por cierto, y sí lo voy a hacer. La diva de México nos revela si dentro de este libro de su vida contará el amor que hubo entre ella y Luis Miguel. Le libro, porque sí, 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 me voy a aventar, me voy a aventar a contar. La actriz confesó cómo era su relación con el padre del Sol de México, pues ha llegado a decir que a Luis Rey no le gustaba ninguna mujer para su hijo. No, 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 lo traté muy poco, me tenía miedo, me tenía miedo. La protagonista de Viviana aún no pierde la esperanza de algún día compartir escenario con quien fue su pareja. Ah, claro, cómo no, cómo no, qué no le gustaría estar cantando con el Sol de México. Lucía Méndez fue reconocida por la puesta en escena La Jaula de Eras Locas por sus 45 años de trayectoria. Cuarón de Pietra Moreno. Oye, tiene que lo paga en Italia el señor. Tiene próximamente conciertazo, me da autora nacional, ¿no? Con Pimpinela, con María del Sol, ya se vio Laureano, Brizuela, Marisela, va a estar muy bueno, muy, muy bueno. Yo sí compraría el libro de Lucía Méndez, a mí sí me gustaría saber cómo ha sido la vida de una diva, una carrera tan enriquecedora, ser uno de los rostros más bellos de la televisión mexicana. Yo sí compraría el libro de Lucía Méndez. ¿Pero qué prefieres, el libro o la bioserie? Yo creo que la bioserie, yo creo que la bioserie. Pero imagínate encontrar un rostro tan bonito como el que la señora, no, está cañón, ¿no? Tiene mucha historia. Mucha historia, pero bueno. Aquí la cosa es, Juan Gabriel pone que su mamá lo había abandonado, que su papá no sé qué le hacía, todos. Luis Miguel, que el papá era un infeliz, drogadicto, que él se metía a droga. Lucía Méndez hablará también, o nomás va a hablar de sus sucesos. Cuando paraba el tráfico en Nueva York, y cuando todo el mundo la quería ver, y cuando tuvo 80 puntos de rating, o sea... Pues es que mira, perdió a su hermano, perdió a su papá, su divorcio también, ha tenido también sus bajas. ¿Dónde te firmo que de los divorcios no va a hablar? Pues no tiene caso. Al rato con uno, ¿no? No, con el tal Arturo ese que fuimos a Brickell, a Miami, tienen firmado que no pueden hablar de él para nada, ni el de ella tampoco. ¿Y Pedro Torres? ¿De Pedro tiene que hablar? Y a Pedro Torres yo creo que sigue enamorada de Pedro, la verdad, creo yo. ¿De Pedrito? ¿Qué Pedro ahí? ¡Ah! De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias!